Bienvenido a tu plan alimenticio. Aquí tienes una variedad de opciones para que no te estives comiendo lo mismo. No tengas miedo a hacer dieta porque mucha gente cree que hacer dieta es comer in sitio, comer feo. No te preocupes, tranquilo que puedes variar las opciones. Vas a tener opciones en el desayuno, opciones en los snacks, opciones en la cena y también opciones en el almuerzo. También puedes checar las recetas que están ahí en el link o en la página web en el buscador. Puedes checar las recetas para que tengas también una variedad y tengas una idea de lo que puedas comer y complementar a este plan de comida. Muy importante, si tienes molestia con algún alimento o te es difícil conseguir o quizás la combinación no te gusta, nos hagas saber, escribas a la nutricionista para ver qué opciones de comida podemos complementar para que te sientas más a gusto. Puedes consultar todos tus dudas al número de WhatsApp de Nutrición y estaremos pendiente de tu mensaje. Si por ahí agarras la opción 1 del desayuno, puedes agarrar también la opción 3 del almuerzo. No te preocupes que todo ese plan está totalmente estructurado y personalizado en base a tu reporte de evaluación. Todas están también en base a macros. Ahí está una nota donde te indicamos cuánto de carbohidrato, cuánto de proteína y grasas vas a consumir y cuánto de calorías también vas a consumir durante el día. Es muy importante que sepas lo que estás consumiendo. Tienes una fecha de inicio y una fecha de cambio de plan alimenticio que se va a complementar con la rutina de entrenamiento. Muy importante que respetes eso. Si es que no nos mandaste tu reporte de evaluación después de la fecha indicada, tu membresía igual seguirá corriendo. Por eso es muy importante que nos envíes tu reporte cuando te toque el cambio de programa. Y así también podamos optimizar grandes resultados. ¡A darle con Juan! ¡Suscríbete al canal!